El ser verdadero hijo de este pueblo, defender lo que nos hace vivir, como es el agua y el aire. ¡Que viva la puya! ¡Que viva la resistencia pacífica de la puya! ¡Que vivan estas mujeres y estos hombres dignos, valientes, llenos de amor y fe! ¡Que viva! Hermanos de San José del Golfo y sus comunidades, su presencia es de mucha importancia. Hoy, frente a la Plaza Comercial, a las 3 de la tarde, no faltes. El aire, las montañas, ¿y por qué defendemos todo eso compañeros, compañeras? Por los hijos, por las hijas, por nosotros también. ¿Qué le pasó a usted el día viernes cuando estos policías vinieron aquí violentamente a la puya? Cuéntenos qué pasó. El día de que nos atacaron, ahí estábamos todos. Nos tiramos al suelo sentados. Llegaron todos los antimotines. Primero nos llevaban por bajo y los otros tirándonos piedras y bombas del cerro para abajo. Y vinieron unos niños y les decían, debajo de un árbol, no a la minería. Agajaron una bomba y se la tiraron. ¿Creen ustedes, compañeros, que eso es justo? Yo lloro, pero no lloro de otra cosa. Lloro de puro coraje. Nos ven como basura. No nos respetan. No respetan nuestros derechos. Estamos por la vida de todos en general. No estamos por intereses personales ni económicos. Hoy me dio tristeza. Queríamos hacer oración y nos dijeron, no pueden hacer oración. Porque dicen que nos acusan que la oración los intimida. Porque yo estaba con las rodillas dobladas, clamando misericordia a Dios. Y me caían las bombas adelante. Y aquí estoy, que no me pasó nada. Y me siento orgullosa y voy a seguir luchando. Y no me da vergüenza de que me miren o que digan que soy politista, que soy revoltosa. A mí no me da vergüenza. Porque estoy defendiendo la vida de todos, de mis hijos, de mis nietos y de todos. Y voy a seguir adelante. Por defender la vida de todas nosotras. Aquí un poco adolorido, pero aquí estamos presentes. Y me da... ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! Hemos sido golpeados físicamente. Y así es donde nosotros estamos luchando, pero no nos vamos a arragar. Yo le pido al pueblo que nos ayuden, que nos acompañen. Esta, esta... Perdimos un poquito, pero no lo hemos perdido todo. Nosotros vamos a seguir en la lucha. Me da coraje, pero no me da vergüenza. Señores, es tiempo que levantemos la cara, que nos llenemos de valor, que dejemos la crítica de la gente, que nos importa. Luchemos por nuestras vidas, por la de nuestros hijos y por la de estos desgraciados. Bueno, estamos golpeados, estamos heridos, pero hay que seguir, hay que seguir adelante. La gente que está en la puya, nos han tildado que tenemos sueldo, nos han tildado que tenemos millones de dinero. Pues fíjense que no, tenemos más que eso, tenemos dignidad y no hay que seguir. Y ya la semana pasada vino un experto a hacer una revisión del estudio de impacto ambiental que presentó la empresa minera. Donde él dijo, con sus palabras, dijo así. Esto es lo más fatal, lo peor de un estudio de impacto ambiental que yo he visto en toda mi carrera. Eso a nosotros nos siguió fortaleciendo porque los niveles de arsénico que hay en el pueblo de San José del Golfo son ocho veces más altos que lo normal. Eso quiere decir que ya por naturaleza aquí en San José hay problemas en el agua. Por eso es que en la Choleña el centro de salud cerró algunos pozos, porque el agua está contaminada. En caravana todos a la puya. Bueno, los que tengan voluntad de ir caminando, pues empiecen a ver qué resistir. Vámonos a pie. Vámonos a pie. Seguimos en pie. ¡Que viva la lucha! ¡Que viva! ¡Que viva la resistencia pacífica, la puya! ¡Que viva! ¡Ánimo compañeros y compañeras! ¡Ahora somos más! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Avancemos! ¡Avancemos! Ahorita cuando veo esto, si en la mañana lloré de tristeza ver cómo ingresaban las máquinas, creo que ese es un momento de alegría, de gozo, de ver toda esta gente que está acá, ingresando, acompañando. ¡Viva la Puebla! ¡Viva la Puebla! ¡Viva la Puebla! ¡Viva la Puebla! Si te escuches al caminete, si quieres recortar el rojo ¡No la minería! Muchas gracias también Aquí los compañeros Las compañeras de derechos humanos Estuvieron desde el viernes Dispierten señores Dispierten y vayan a colaborar con nosotros Y les ruego que se unan a la resistencia No está perdido Primero Dios lo vamos a ganar Hoy me alegró haber mucha gente Que si está con nosotros Y que hoy se vio que hizo el recorrido Y la invitación es para aquellos Que se tienen con la cara agachada Que la levanten No se vale que nos vengan a quitar la vida No se vale que nos queden ¡Viva! ¡Viva!